En una esquina cualquiera En un solazo me quemaba más que el vio Ocuria tormenta donde ciega me perdí Cuando quise darme cuenta En sus ojos me vino el cielo Oh, negro, bello, puro, negro de pasión Se vive la amargura de mi pobre corazón Son dos, 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 dos De un calmo de incendio Son valor de ese momento En una esquina cualquiera Se vive la amargura de mi pobre corazón En una esquina cualquiera 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 Y que la mía me da En una esquina cualquiera Por tu culpa me incontré Deis veinte primavera Si no me quedan de a ver Y busco para mi madre Sus ojos por todos lados Los llevo cuando estudiaba En mi corazón grabado Y me lo encontraron un poco Que no puedo comprender Lo en tus ojos oscuros En lo mío No me quedan de a ver Oh, negros de locura Oh, negros de pasión Sentir el dolor de amor Del pobre corazón Son dos cosas No lo sé Dos cálmones en lío Son dos locos del cielo Que al camino me han salido Oh, negros de pasión No me quedan de a ver Oh, negros de pasión Oh, negros de pasión O que me dan la muerte O que me dan la muerte Oh, que me dan la muerte y que la vida me da Son dos huesos, dos recéreos, dos carmones incendidos Son dos amostrés y cabellos que al camino me han salido Oh, amén me merecer de Nes no olvido que al camino nos unirá Do que me dé I love myself, oh, you love myself y 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